Así que una cosa sobre la comida. Soy una comilona. ¿Comilona? Aficionada a la comida, sí. Me encanta comer. Así que durante los rodajes sí evito, pero cuando estoy en los descansos sí acaparo la comida. Pero también soy amante de los animales. Oh. Así que por eso te los comes. No, no realmente. Cuando veo algún incidente, cuando alguien... No, la gente dice, amo mi comida. Así que amas a los animales, así que los pones en la comida. No, lo he intentado muchas veces. Como, de acuerdo, tengo que dejar de comer no vegetariano. También lo he intentado. Así que me he mantenido alejada de lo no vegetariano durante una semana o diez días, pero en el momento en que veo a alguien comiendo no vegetariano, estaré como, de acuerdo, a partir del mes que viene. No sé, ¿cómo salgo de esto? Como por supuesto, incluso tengo dos mascotas en casa y no sé, ¿qué dice Sadhguru sobre todo eso? Esto no vegetariano y no comer no vegetariano. ¿Cuándo piensas comerte a las mascotas? No. 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 Son como mis bebés. Eso es lo que dicen. Incluso he visto gente hablando con el pollo y todo muy bien. Y la semana que viene se los comerán. ¿Eres vegetariano o no vegetariano? Soy un humanitario. Humanitario. Mira. Hoy en día hay documentación sustancial que demuestra que las plantas son tan sensibles como cualquier otra criatura. Así que ya sea que comas una planta o un animal o lo que sea, sigue siendo violencia. Lo único es que no gritan. Sí gritan. Tú no escuchas. Eso es todo. Hay suficientes pruebas que demuestran que sí gritan. Se ha registrado de esta manera que si digamos que un animal viene, mira, entre los árboles, digamos que hay mil o diez mil árboles aquí. Digamos que un elefante viene y empieza a comerse. Ense, las hojas del árbol, inmediatamente este árbol enviará mensajes a todas sus especies de que está siendo comido por lo que sea. No sé si reconocerá a un elefante o no, pero está siendo comido de esta manera. Y en cuestión de minutos, si el elefante va allí, a los otros árboles, todos los árboles habrían producido una cierta cantidad de material venenoso en sus hojas. Cuando el elefante trate de comer eso, tendrá un sabor amargo y es venenoso, así que no lo tocará. Así que entre ellos hay tanta sensibilidad. Así que ya sea que arranques una fruta o un vegetal o cortes un animal y comas, todo es cruel. Es solo que debemos hacerlo con cierta sensibilidad, solo en la medida en que sea necesario. Deberías dejar caer la idea de ser una comilona. Todos comemos comida. Debemos comer, de lo contrario. Será cruel para éste. Pero volverse una identidad con la comida no es correcto. Porque eso significa nos complaceremos, no nos nutriremos solamente. Tenemos derecho a nutrirnos. Como vida, tenemos derecho a nutrirnos porque así es el ciclo de la alimentación en el mundo. Pero no tenemos derecho a tomar otra vida violentamente solo por placer. No tenemos por qué hacer eso. Tenemos todo el derecho de nutrir esta vida. Pero no tenemos derecho a disfrutar de tomar otra vida. Así que no te llames a ti mismo una comilona. Porque la comida nunca debe convertirse en la identidad. Para sobrevivir, para nutrirse, comeremos lo que tengamos que comer, dado el momento. Gracias. Gracias, Sadhguru. Gracias.